este que es como un castillo este es un castillo el mio es una siena por favor vayan a conocer es una siena esta comera yo si no pide a traer la dueña que se inque así y le echa una cubeta de agua y que diga soy la dueña como dice la fabulosa fabuloso eso me sonro como impresionante mira como está impresionante dice jessy le mando a su marido uno dice no se que le dijo le mando a su esposa impresionante dice jessy por que me mandas esa palabra yo no entiendo porque me estaba leyendo en voz no jessy estas perdidas no supiste el paso del video de esta ay si que me costo hasta el divorcio hasta el divorcio esta es la ciudad miren que bonita estamos acá en el si se ve muy bonito si se ve muy bonito la vista eh pusimos ese día acá foquitos y todo de navidad yo que mi hermana tuviera ido todo el año aquí mi foquito si fue arreglado si bien chido pero bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver